A ver, si tengo que describirme como escritora, pensaría que la literatura que me interesa es como la literatura que te hiere, que tiene algo que... Pienso en una cita de Margot Glantz, que ella dice la literatura es como un cuchillo que tú tienes acá y estás esperando que alguien te lo siga presionando muy suavemente y dices, sí, más, un poco más. Me encanta esa idea, me gusta la idea como que hay algo de la carne que está en juego cuando escribes, que está, no sé, un poco la vida y la muerte ahí y que sin embargo puede ser algo perfectamente juguetón a pesar de tener todas estas connotaciones, no sé, más. Tremendas. Parece una definición un poco sadomasoquista. Pero me encantó cuando leí eso de Margot Glantz y pensé... Al final, estos son los libros que me gustan, los que como me producen como una sensación de como estar en la playa después de una tormenta terrible y como medio tiritando y desnuda y pensando que ha pasado algo impresionante y como esa clase de transformación, ¿no? Los libros que son como unos viajes y bueno, no sé, me gustaría escribir libros así. Me gustaba la idea de pensar en fingir una autoficción, primero porque era un género que venía leyendo bastante, que parecía como que tenía algo que ver con el mundo contemporáneo donde yo estaba y a la vez porque era un género en inglés y en ese momento yo me había mudado a Estados Unidos y pensaba, ya está, ahora escribo en inglés y soy un inmigrante y empiezo una nueva vida y por lo tanto cambio de idioma. Como soy muy fan de Nabokov y de ese tipo de escritores que cambian de espacio y cambian de lengua y que más porque me encantan las lenguas y en particular me encanta el inglés, pensé que, bueno, que lo iba a hacer así. Así que pensando en la idea de autoficción y pensando en el inglés, me gustaba la idea de generar una intimidad muy fuerte con el lector a partir de una fantasía de quien era yo porque esa idea siempre va a estar basada en una suerte de fantasía, incluso proyectada por mí, o sea, controlada por mí. Me gustaba la idea de que esta biografía fingida iba luego a ser como un pacto que yo podía desarmar y llevar para cualquier lado porque ya estaba como creada una intimidad y ya estaba de alguna manera creada una idea de carne, que era yo, que yo iba a lastimar luego, en el libro. O sea, que, digamos, que iba a atravesar una transformación terrible que íbamos a tener que acompañarla, como ese viaje de sufrimiento. No porque Mona sea una novela tan sufrida, pero me interesaba que hubiera un corazón oscuro ahí. Me da la sensación como que la subjetividad de las mujeres, o cuando yo pienso en la subjetividad de las mujeres, pienso que siempre hay una mezcla de géneros, que siempre te estás haciendo una película, que pronto es una película romántica, la película romántica se vuelve una historia de horror rápidamente, y a la vez estás tan acostumbrada como a estar siendo narrada como por arriba de tu cabeza, a tener un narrador omnisciente, quiero decir, como en tu vida diaria, que eso ya, digamos, es una subjetividad que se prestaba para ser narrativizada en una forma que podía combinar distintos géneros, porque así es como funciona tu percepción. Por un lado te sientes observada, o sea, estás acostumbrada a pensarte a sí misma como observada, cómo me veo, cómo ven los demás, estoy como, o sea, por usar una minifalda así, o por estar vestida así, me van a violar, qué va a pasar. O sea, todas estas forman parte de, de, como pensamientos innatos que tiene cualquier chica, por lo menos cualquier chica de, de Argentina o de Latinoamérica, ni idea, y, y como hay tantas, tantas, como connotaciones o narraciones de los mensajes que vos podés estar enviando, y cuán, cuán, cuán importante es estar seguro, ¿no?, en relación a esos mensajes, eso ya, como, me parece a mí que es como una, una subjetividad que se, que se presta a, al, al salto de géneros, hacia, 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 hacia el horror, hacia la comedia social, hacia, sí, hacia como la introspección psicológica que, que es totalmente cómica, y, y como esos creo que son los géneros que, como que experimento como persona, me parecía que tenía que experimentarlos en un libro, como, que está en torno a, centrado en el personaje de una mujer. Me, me gusta la idea del sabotaje, pero no sé si es exactamente lo que hago, porque, pues yo lo pienso más como una danza, como con el lector, me parece que, como que, que lo tengo que atraer, que tiene, como que, que entrar en mi ámbito gravitatorio, que tiene, como que, que empezar a oler cosas que parecía que, que no estaban, pero que están, como parece que hay, como muchas, como capas, de, como, de una especie de intimidad, y como la intimidad en realidad siempre, como, avanza un poco, descubriendo nuevas cosas, no creo que sea necesariamente sabotear, porque no es que estoy, como, a propósito, rompiendo algo que, que cree, y que es mentira, sino que, que es, como, la naturaleza misma, de, de esa intimidad la que se va transformando. Y por eso tiene que pasar, como, por estos distintos géneros, porque me parece que es la forma más, como, más real, en la que funciona la percepción de una mujer. Te, te, te piensas que estás en una película romántica, y, 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 como, pronto, claramente es una película de horror, y, no sé, me parece que hay tantas interacciones con, con las otras personas que tienen que ver con, como, con muchísima distancia, y muchísimo, como, como tratar de, de apresar significados que están o no están, y eso es, digamos, que si tienes sentido el humor y te lo tomas a bien, es, es una comedia satírica total, porque todo el mundo está haciendo su personaje, que es un poco lo que pasa de Mona. Yo creo que lo que es tan divertido de, para mí, como escritora, y que lo veo también en, en autoras cuando las leo, es que usamos muchísimo el cuerpo, y tenemos como una sensación muy clara de, 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 como, de cierto como close-up emocional y como medio brutal, eh, como en relación a esas, a sensaciones que no estaban tan descritas, si querés. Eh, sí, me, me, me encanta pensar la, la idea de una literatura súper, súper carnal, como, como, para que sientas que está el personaje latiendo ahí, a pesar de que es un personaje que es súper, como, mental, ¿no? Porque, en realidad, atravesamos los estados mentales de ella, no sé, como, aunque está angustiada y le pasan cosas, igual, ella tiene como una, como un, una conexión muy fuerte con su propio cuerpo, que es, que a la vez está como siempre buscando, como, como que no está tan dado, y tiene como que internarse en él como para, para poder estar más, no sé, en equilibrio o algo así. Me parecía que había algo dramático de eso, como algo de, como de patos interior, de, como decir, bueno, estoy buscando, en realidad, estar conmigo misma, no, no es, no es tan, no es tan sencillo. Yo creo que el corazón oscuro de, de Mona tiene que ver con la, la violencia de las mujeres, que sufrimos las mujeres, que sufren mujeres, creo que por eso también era importante para mí, que fue una novela muy carnalizada, porque ahí es como, tenés otra cercanía con el dolor, otra cercanía con la necesidad de dominarlo, de taparlo, para poder estar en el mundo. Me parecía como, no sé, como, como algo que me emocionaba poder acercarme a esa idea, porque, porque Mona está como escapando, algo, le pasó algo terrible, pero a la vez, bueno, tiene como, o sea, no puede quedarse cómoda en la noción de ser una víctima, ni siquiera puede percibirse a sí misma como una víctima, porque tal, tal vez hacerlo implicaría paralizarse, implicaría quedarse como atrapada en eso, implicaría como que el agresor también sea como elevado a un estatus que ella le niega totalmente. Es como, es como, es una de las maneras de lidiar con el dolor y con el trauma y que es una manera que a mí me interesa un montón, porque creo que, creo que todas sufrimos, pero que todas nos tenemos que levantar, y que hay algo de la conversación contemporánea en torno a la víctima que a mí no, no me deja como satisfecha, como algo que tiene que ver con Me Too, como una manera en la que se empezó a hablar de los traumas y de esos problemas que me pareció que tendía como a santificar a la víctima, a pesar de que, por supuesto, tiene un montón de cosas positivas en el caso de que la víctima quiera hablar, pero, por ejemplo, no sé, veía Lady Gaga, había dicho, me parece perfecto que ustedes hablen, yo jamás voy a hablar, jamás voy a pronunciar el nombre de la persona que me violó, decía ella. Y a mí eso me parece totalmente, como, no solamente respetable, sino como muy, como comprensible desde un punto de vista psicológico, no querer darle entidad, más entidad de la que ya tuvo, o sea, como move on, y, bueno, que es como otro trabajo. Entonces, bueno, Mona tiene que ver con este otro trabajo que no es, bueno, quedarte en la autopercepción de la víctima, sino como que la vida continúe. Es una idea muy interesante que yo descubrí cuando viajé a Estados Unidos, porque antes de estar en Estados Unidos nunca había pensado en eso, y cuando llegué a Estados Unidos me enteré que era una persona de color, pero, claro, cruzaba la frontera y salía de Estados Unidos y dejaba de ser una persona de color. Pero volví a entrar y volví a ser una persona de color. Entonces, supongo que tiene que ver con el contexto, o sea, de cuán racista es la sociedad en la que uno está. En el caso de Estados Unidos creo que hay una obsesión con la racialización de todas las relaciones y que es interesante porque no tiene tanto que ver con el color, sino tiene que ver con la sangre, de dónde vienes, que eso es lo que vendría como a justificar también las connotaciones. A mí, la verdad, me confunde un montón el tema, porque, no sé, a veces tomo sol, estoy en Ibiza, ahí realmente soy una persona de color. Después, como que en invierno, o sea, es como que me parece más seasonal lo de ser de color al final. Concretamente, además, me parece que es una categoría un poco como etnocéntrica, porque asumiría que hay un no color, que es como el ser humano, que es la persona blanca, y luego está el de color, que somos todos, que son como una mezcla de todo lo que no es, no sé, rubio de ojos celestes. Y eso es muy interesante porque entroniza la noción de rubio de ojos celestes como el ser humano que no está connotado por la diferencia. Cuando, a la vez, me parece injusto hacia los rubios con ojos celestes, porque hay muchas clases de rubios con ojos celestes, más albinos, menos albinos. Quiero decir, no sé, no puedo dejar de verlo como una categoría racista. Me parece que la traducción, y lo hermoso de la traducción, es que empatizamos con otras culturas, empatizamos con otras maneras de hacer otras cosas, empatizamos con otros ADNs. Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar que la única persona que me puede traducir es la persona que parece replicarme en términos de mi ADN? O sea, la persona más genéticamente parecida a mí es la que podría reproducir genéticamente mi escritura. Es como una idea de la escritura como pureza genética que se estaría intentando proteger, que me parece muy curioso. Me parece que es todo lo contrario de la belleza, de la multiculturalidad, de la traducción, de que cuando yo leo incluso me transforma en otra persona y me puedo transformar en una persona que sea rubia, etcétera, porque la idea y lo interesante es que seamos personas y no solamente me puedo transformar en una persona, me puedo transformar en un animal. No sé, tipo Flash, de Virginia Woolf, no sé, tantos libros que nos hacen fantasear con que somos animales. No sé, me parece una manera de ver las cosas muy, no sé, muy cerrada y muy triste, y eventualmente muy racista. Bueno, yo empecé el primer draft de Mona en inglés, escribí los primeros capítulos en inglés, bueno, por esto, porque me había mudado a Estados Unidos, era una persona de color, entonces estaba escribiendo un libro como una persona de color que era, en esta nueva lengua para mí. Y después me di cuenta que como que me faltaba la locura del español, me faltaba como su lujo, su cosa lujuriosa y amplia, y bueno, me volví a enamorar del español, y entonces traduje lo que tenía al español, al castellano, y ahí lo, bueno, y ahí terminé el libro. Como no hubiera podido terminarlo en inglés, pero el inglés me dio algo muy bueno, me dio como un tono de un sentido del humor mucho más controlado que el que tenía en otros libros, que no pasaron por ese proceso, digamos, como de la prosa como contenida por la idea de elegancia que yo veía en el inglés, o sea, como por una gramática, digamos, como, bueno, anglosajona, más cerrada, menos fuera de control, bueno, no fuera de control, menos salvaje. Entonces, bueno, pude como combinar un poco esas dos cosas, porque realmente para escribir, para gozar escribiendo, que es lo que a mí me interesa, tenía que, tenía que, necesitaba el español. Ahora que digo esto, en realidad, pienso en tu primera pregunta, y me parece que no, que me gustó la cita de, de Margot Glantz, que dice como que, como que escribir es como algo que te hiere, pero yo no pienso así en realidad, creo que, creo que me encanta la cita, y me encanta esa idea de pensar en los libros, y me parece conmovedora, pero, pero a mí me gusta, me gusta como sentir el placer que me, que me transmiten los libros, y es verdad que hay algo del placer que tiene que ver como con dejar un poco de carne ahí, como que el escritor me entregue algo que no estaba antes. quizás ese algo tiene que salir como vía el cuchillo, como dice Margot Glantz, quizás no, pero, pero me gusta como la, la idea como los libros que te, donde hay algo del escritor que quedó ahí, y eso me encanta. no creo que la conquista sea algo particularmente masculino, no, porque, creo que, no sé, que, que, como toda mi vida, a todas mis amigas, como conquistar y destrozar hombres, como con tanta facilidad, que, la verdad que, que, no, no lo puedo pensar como algo particular de ellos, es verdad igual que hay algo guerrero en la noción de conquista, y que es verdad que la guerra tiene connotaciones masculinas, pero, no sé, me parece que las guerras íntimas, creo que siempre fueron femeninas, como, y creo que, creo que, que hay como una guerra antigua, que se viene llevando hace, no sé, miles y miles de años, sobre la que no sabemos demasiado, pero que, que, que no, no tiene género tan marcado, creo que va saltando de género en género, uy, es una abeja que te está atacando, te quiere conquistar, jajaja, creo que hay muchas, eh, investigaciones, como, sobre, nuestra vida neolítica, o, incluso paleolítica, donde, eh, lo, lo común de los seres humanos, era ser presas, tanto hombres como mujeres, las mujeres tenían que casar, al lado de los hombres, eh, creo que la organización, de lo que nosotros, entendemos por patriarcado, es muchísimo más joven, de lo que asumimos, ha tenido como tanta fuerza ideológica, y, y, y ha estado como tan bien organizado, en términos de Estado, que, que nos cuesta tener, como, como memorias de, de situaciones previas, pero, eh, no sé, como, no sé, pienso como, no sé, los miles de años que las mujeres, eran las que administraban la medicina, eran las parteras, o sea, todo como, el milagro de la vida, era una cosa regida por mujeres, y solamente como, a partir de, de los juicios a las brujas, eh, es que, se rompe ese pacto, y, y son las parteras, las que son acusadas de brujas, las que son llevadas a la hoguera, etcétera, que es el mismo momento donde, de alguna manera, la ciencia se estatiza, y, como que, entramos en el, en el Estado patriarcal, que conocemos, más o menos, hoy, pero, me parece que hay una tradición, como, mucho más amplia, no sé, de, de poder, de poder auténtico, quizás, yo lo pienso también, porque, yo soy latinoamericana, eh, en Latinoamérica, las mujeres tienen, un, el poder de la familia, está claramente, en, en manos de las mujeres, eso no es así, en, en universos protestantes, como en Estados Unidos, no sé, no sé, aquí, pero, como, el poder del castigo, y la comida, es femenino, en Latinoamérica, eh, y lo, lo, lo ha sido siempre, es verdad, o sea, el hombre tiene que salir, ganar el pan, etcétera, pero, en un punto, también, es como, termina siendo, como un empleado de la mujer, porque la tiene que mantener, eh, y está como, un gran matriarcado, sostenido, regido por, por mujeres, que son las que están, como a cargo de la familia, que son amigas de otras, matriarcas, y que controlan la vida, como, de, la vida común, o sea, la, es verdad, que la vida a nivel del Estado, la vida civil, sigue teniendo hombres en los lugares claves, eh, eh, pero bueno, es como, es como, las organizaciones más italianas, o latinoamericanas, tienen que ver con esto, entonces, supongo que por eso, también, lo, lo veo de esta otra forma, o sea, quiero decir, tengo una idea del patriarcado, diferente, de la que pueden tener, las personas que no son de color, que no tienen el lujo, de ser personas de color, como yo. ¡Gracias!